¿Alguien de estos que votaron por Nayib Bukele, se dan nuevas ideas, los de Gana y todo ese millón y medio de personas que lo pusieron como presidente, que fueron engañados? ¿No saben si ese presidente está publicando en Twitter los gastos, los viáticos y cuánto es lo que se va a gastar los viajes que ya comenzaron a ser sus ministros? ¿Por ahí va uno ya para Suiza? No sé si ya publicó, bueno ya que me bloqueó a mí y a muchos de nosotros que lo criticamos, no sé si ya publicó cuánto es lo que se va a gastar, si va en primera clase, o sea, porque todos esos gastos van a salir del puesto de todos nosotros los salvadoreños. No sé, o será que el posible drogo ese solo publica los despidos, los salarios y los puestos de trabajo y otras pendejadas que no vienen al caso de aquellas personas que le caen mal. Solo publica los despidos y las cantidades y los puestos de todas aquellas personas de las cuales él se está vengando. Que por cierto, está bien, porque yo, gente que fue puesta por compadrasco en puestos de gobierno, a la hora que los echan yo no tengo ninguna consideración por esa gente. Pero no sé. Dicen que la distracción de un mago, o sea, el truco para que un mago controle a su gente, o sea, los pone a ver una cosa, pero la distracción está en otro lado. Es justamente lo que hace Nayib Bukele, tirar tuits populistas donde la gente poco pensante va a centrar su atención y él haciendo debajo de agua lo que él le da su regalada gana con el dinero de los salvadoreños. Y vean, señor presidente, esto no es nada personal, porque muchos me dicen, muchos dicen, no solo a mí, sino a los que criticamos a Nayib Bukele, que por qué nosotros no criticamos a los otros. Sí los hemos criticado. Lo que pasa es que no se dan una vuelta por el canal para ver las críticas que hemos hecho a los partidos anteriores. Solo que, ¿por qué criticamos más a Nayib Bukele? Porque nosotros, nosotros que somos pocos y a la vez muchos, pero no lo suficiente como para haber evitado que Nayib Bukele llegara a la presidencia, nosotros sí ya despertamos. Nosotros sí ya vimos que los tipejos esos en gobiernos anteriores hicieron la misma pendejada que Nayib Bukele está haciendo. Engañar a la gente. Las pruebas y todo, ahí está. El que no quiera ver las mentiras que ese tipejo está diciendo, simplemente porque no le da la gana verlo, o porque está cegado, o porque quiere creer en un cambio. Se dejó vender la paja que Nayib Bukele le dijo de que iba a hacer unas cosas diferentes, que no iba a reciclar funcionarios públicos, y está haciendo todo lo contrario. Pero para todos aquellos que nos dicen que por qué solo criticamos a Nayib Bukele, que hay que darle la, que solo tiene dos semanas, quince días, qué sé yo. O sea, curiosamente no dicen eso para catalogarlo o que se esté dando el, 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 el puesto de mejor presidente del mundo. Y como, y para esos que nos critican, que dicen que solo de Nayib hablamos, no tenemos mucho que decir nosotros del FMLN y de Arena. Porque todo lo que se diga de, en contra del FMLN y de Arena, ya se sabe que es verdad. ¿Quién no sabe que esos partidos hijos de puta son una mierda? O sea, que hicieron poco. Si prometieron fue un cambio, fue simplemente un cambio para ellos, así como, como las nuevas ideas que, 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 que los ofrecieron ahí Bukele. Las nuevas ideas y las mejoras solo van a ser para sus cheros y sus amigos. Pero, como dijo el mismo Nayib, ¿para qué los que, nosotros vamos a estar gastando municiones en querer cazar sopilotes? Refiría, me refiero a que vamos a pasar criticando a las cosas que hicieron o que han hecho el FMLN y Arena, si ya se sabe que son una mierda. ¿Para qué, como dijo Nayib Bukele, águila no caza mosca? ¿Para qué vamos a perder el tiempo en estar hablando de eso sinvergüenza? Entonces, nosotros, los que ya despertamos y que no nos da paz a ningún político demagogo como es Nayib Bukele, que ha salido peor que Arena y el FMLN juntos, nosotros no vamos a gastar municiones en esos sopilotes, por lo menos en FMLN y Arena. Vamos a gastar municiones en ese tipejo que es peor, que se vende como, que se vendió, bueno, que le vendió a ustedes, los que lo apoyaron, que lo pusieron como presidente, se vendió como algo diferente y está resultando ser la misma cagada de siempre, que de hecho salió, lo parieron en uno de los partidos que él cataloga como los mismos de siempre. Si usted como pueblo, o usted que se enoja cuando ve a los que criticamos a Nayib Bukele, si se enoja, si usted no quiere ver la realidad, está bien. Usted siga votando, pero cuando vea gente que criticamos a Nayib Bukele, no salga demetido que a nosotros nos importa un pepino y medio la miserable existencia que usted tiene. En todo caso, quien nos tiene que bloquear, quien nos tiene que insultar, quien tiene que defenderse, es el funcionario a los que nos dirigamos. Yo no sé cómo decirle esto ya, que no sea tan pensante, dijo aquel.